La llegada de la Virgen a su ermita fue saludada con el repique de campanas y un castillo de fuegos artificiales. La llegada de la Virgen a su ermita fue saludada con el repique de la Virgen a su ermita y la llegada de la Virgen a su ermita fue saludada con el repique de la Virgen a su ermita fue saludada con el repique de la Virgen a su ermita fue saludada con el repique de la Virgen a su ermita fue saludada con el repique de ¡Gracias! 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 Finalizada la procesión, el presidente de la Comisión de Fiestas, José Antonio Pérez, valoraba ante nuestras cámaras...